La mitad de los equipos te la cargó mal, le cargó un partido, no le cargó a otro. ¿Y qué sucede? Eso para votar no sirve, porque al final de cuentas usted no puede utilizar eso en una situación donde hay un partido que no tiene su boleta concreta, eso es imposible. Esas máquinas, porque aquí pasó una cosa, entiendo yo, nosotros eso, si hubiésemos hecho un control de calidad en la implementación de esa boleta, eso hubiese salido. ¿Y qué hubiese pasado a salir? Que nada, que se hubiera arreglado. Porque hay una cosa, eso funciona bien, miren, eso le han entrado por adelante y funciona bien, funciona bien. Sí, presidente, pero es un plan piloto, ya no insistamos más en eso. Todo se aclarará en dos o tres semanas y cuando todo se aclare se verá clarito como un manantial. Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos. Qué bueno que están con nosotros esta mañana y qué bueno que han seguido desde ayer lo que ha acontecido en nuestra República Dominicana. Los saludo con cariño, un poco agotado, porque han sido unos días de mucho ajetrego y de muchas investigaciones. Darles las gracias por el apoyo que nos vienen brindando y darle las gracias a los que ayer nos siguieron en los en vivos que hicimos. Preparamos un guión, pero todo se fue a pique, fruto del tranque que hubo. De todas formas, sabemos que este lunes van a acontecer muchas cosas en materia de noticia, pero quisimos salir tempranito en la mañana para poder compartir con ustedes y recordarles que alguna publicidad de la política dominicana, específicamente del gobierno, está saliendo en nuestra plataforma y en la de otros compañeros. En nuestro caso, nada tenemos que ver con la publicidad gubernamental que se coloca en las emisiones que nosotros hacemos por YouTube. Aclarado esto, recordarles, seguirnos, darle a la campanita para mandarle las notificaciones y, naturalmente, compartir nuestras emisiones con sus amistades, amigos y relacionados. Antes de dar inicio al análisis de hoy, yo quiero que iniciemos con estas palabras del presidente Leónel Fernández. Pueblo dominicano, lo acontecido hoy con la suspensión de las elecciones municipales constituye una tragedia sin precedentes para la democracia dominicana. Nunca en la historia de la República se habían suspendido elecciones por falta de garantías suficientes al ejercicio del derecho al voto, como ha ocurrido en esta ocasión. Desde hacía algún tiempo veníamos advirtiendo acerca de la necesidad de adoptar ciertas medidas de seguridad e integridad del sistema electoral a los fines de garantizar plenamente el ejercicio del derecho del sufragio a través del voto automatizado. Entre esas medidas se encontraban las de auditar y certificar previamente el programa de software a ser aplicado en el sistema de votación, así como de su reproducción en cada una de las máquinas de votación a ser utilizadas. Desafortunadamente, esas medidas, que se aplican en cualquier lugar del mundo donde se realizan elecciones con el voto automatizado, no fueron, sin embargo, adoptadas en nuestro país por la Junta Central Electoral, ni en las primarias del 6 de octubre, ni tampoco para las elecciones municipales previstas para el día de hoy. Es importante señalar que fue por gestión de los delegados de los partidos de oposición que tanto los observadores de la OEA como del IFES se enteraron de la situación de anomalía presentada en el sistema de votación. Hasta ese momento, las autoridades electorales le habían mantenido al margen de lo que estaba ocurriendo. Al iniciarse la votación, empezaron a brotar los problemas. Las inconsistencias e irregularidades se multiplicaban por doquier. En distintas boletas de diversas demarcaciones, las casillas de los partidos de oposición brillaban por su ausencia. En otros casos, candidatos eran excluidos. En otros tantos, las imágenes de partidos y candidatos aparecían truncadas. En fin, un cúmulo de irregularidades que solo conducían a un desastre electoral. El único partido que extrañamente no se vio afectado por ninguna de estas circunstancias anómalas fue el partido de gobierno, cuya actual cúpula dirigencial, desde hace algún tiempo, viene cultivando una inescrupulosa conducta de irrespeto a la Constitución, de desconocimiento de la institucionalidad democrática y de quebrantamiento de la voluntad popular. A quienes, en el día de hoy, han querido interrumpir e ignorar la voluntad popular de un pueblo que acudió desde tempranas horas de la mañana a ejercer su derecho al voto, les decimos lo siguiente. El pueblo dominicano ya los conoce, sabe lo que pretenden hacer y les advierte que bajo ninguna circunstancia se saldrán con la suya. Aquí está la fuerza del pueblo para impedirlo, como ya lo hizo una vez en la defensa de la Constitución. La fuerza del pueblo estará siempre dispuesta a encabezar toda lucha que conduzca a la sociedad dominicana a cristalizar sus sueños de paz, de progreso y de bienestar para todos. Muchas gracias y buenas noches. Bien, han escuchado al presidente Fernández. Lo acontecido ayer, hay que verlo en diferentes vertientes. ¿Qué sabía la Junta Central Electoral de lo que iba a acontecer? ¿Por qué estaban tan seguros la gente del gobierno? ¿Por qué estaba tan segura la Junta Central Electoral de que tenían el control absoluto de las computadoras? ¿Por qué se embarcaron en una tarea que ellos sabían podía ocasionarle fuertes problemas al país? Hay que preguntar también, ¿por qué la Junta Central Electoral no convocó a las personas que habían hecho curso para participar como establece la ley? ¿La Junta Central Electoral sabía perfectamente lo que iba a pasar? ¿Por esa razón no hubo interés en llamar a la gente que se formó en los talleres formativos? ¿Por eso no le avisaron a nadie? ¿Y el que quería tenía que llamar a ver si había sido escogido? A pesar de que los reglamentos dicen que el personal debe ser notificado y acreditado con una semana de anticipación. Por esa misma razón, ¿por qué no le pagaron a primera hora a las personas que trabajarían, sabían de antemano que ese dinero no lo iban a entregar? ¿Por qué no se le pagó a las personas? ¿Sabía la Junta algo de lo que harían? ¿Sabía el gobierno que lo iban a aplastar? ¿Tenían los servicios de inteligencia dominicanos? ¿Alguna información que se manejó? ¿Por qué razón Rodríguez de Marrachena dijo que el presidente Danilo Medina no fue notificado por la Junta Central Electoral? ¿Por qué el presidente del partido, un inmoral de la política dominicana, como Temístocles Montaz, primero acusa a Luisa Binader del supuesto sabotaje y luego mira y dice que gente dentro de la Junta tendría que ver con eso? ¿Por qué razón salieron a hablar los candidatos presidenciales y no los voceros de los partidos que estaban terciando si eran elecciones municipales? ¿Por qué se le dio un trato tan amplio en materia eleccionaria como si hubiesen sido elecciones generales y no en el ámbito municipal? ¿Acaso estaban de acuerdo todos los partidos en lo que harían para una tratada? Son muchas preguntas que uno se hace. Lo que sí es cierto es que la Junta Central Electoral ha quedado muy mal parada y no solamente muy mal parada, ha quedado desacreditada a nivel mundial con lo acontecido este domingo en la República Dominicana. Lo más idóneo sería que tanto el presidente de la Junta, Castaño Guzmán, como los demás miembros del plenario presenten su renuncia por respeto al país y por la anarquía que se exhibió ante el mundo este domingo. La muestra del desorden envía un mensaje claro de la indisciplina, de la incapacidad y del desorden que tiene la República Dominicana como nación del tercer mundo. Para nadie es un secreto que el presidente Danilo Medina ha sido el gran perdedor porque ante el mundo se ve que había un plan mezquino y que ellos al verse perdido entonces inventaron esto. Hay algo también que hay que tomar en consideración. El presidente Leónel Fernández en su discurso de anoche hace una serie de apuntalamientos y señala incluso al partido y lo presenta en pasado y se le olvida que el pasado del PLD también a él le toca una parte porque si hoy la República Dominicana está viviendo en desasosiego el 95% de la culpa es del presidente Leónel Fernández que fue quien abrió la caja de Pandora a la corruptela que sacuda nuestra nación. En las emisiones de este domingo les hablé claramente que lo que está en juego es la bandera es el escudo es el himno nacional y es la nación como tal. Los dominicanos tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias pero acogiéndonos a los protocolos que establecen las reglas políticas internacionales. No dejarnos provocar por el gobierno para que éste no tenga motivos para asumir una dictadura en la cual pueda haber un baño de sangre. Lo acontecido ayer ha dejado varios muertos heridos presos y más que eso y nadie tocó 64 mil militares en las calles como si hubiesen ido a una guerra. La actitud de algunos militares que se politizaron incluso maltrataron a ciudadanos en las filas de votación es una muestra más de que Danilo Medina y su camarilla de sabuesos estarían dispuestos a hacer lo que sea para quedarse en el solio presidencial por la vía que sea. Rodó también un video en el cual Marino Vinicio Castillo Vincho había manifestado semanas antes que se iba a proceder de una manera violenta para crear un caos en las elecciones de febrero porque al gobierno de Danilo Medina no le convenía lo que podía pasar y él necesitaba un escándalo para dar paso a una nueva reforma electoral una nueva reforma constitucional perdón para suprimir el artículo 124 de la constitución y entonces avalar el retorno de Danilo Medina esta noche del domingo vimos en un minuto y 57 segundos que duró el discurso de Gonzalo Castillo que el penco no es tan penco como no lo vendieron y demostró leyendo a través de un teleprompter un control absoluto de pronunciación y de escena lo que nos indica que el penco no fue más que un teatro para ganar tiempo y entonces proceder por la vía que se quiere para suerte de los dominicanos 118 delegados internacionales de 20 países están en la república dominicana supervisando unas elecciones municipales que históricamente nunca se había visto en toda América Latina porque los americanos y gente de países desarrollados que ven en peligro la economía de los préstamos que han dado a la república dominicana mandaron sus representantes para garantizar la democracia y se lo reitera el presidente Frey en la tarde de este domingo en una visita que hace a Palacio al presidente Danilo Medina le recuerda que lo que hay que salvar en el país es la democracia el presidente Leónel Fernández al igual que Luis Abinader Quique Antún y otros dirigentes han planteado con sobrada razón que se debe llegar hasta las últimas consecuencias pero ninguno ha pedido de estos grandes líderes la renuncia del pleno total de la Junta Central Electoral no puede haber una nueva elección unificada con una Junta amañada con una Junta tramposa y con una Junta irresponsable como la Junta Central Electoral que vimos ayer y que hemos estado viendo hace meses fruto de que el principal rector de esta Junta es un asalariado del gobierno y se ha favorecido él y su familia de las bonanzas del poder en tal sentido los dominicanos tenemos que estar muy pendientes con los ojos muy abiertos de lo que podría suceder en los días por venir la República Dominicana este domingo estuvo en un hilito de procederse a una poblada muy parecida a la que aconteció en los tiempos de Salvador Jorge Blanco a pesar de que los principales barrios populosos de la capital estaban más pendientes en el agua ardiente que le quitaron que los problemas que habían para nadie es un secreto que pende de un hilo la situación de la República Dominicana Danilo Medina con tal de no bajar del solio porque sabe que sus días están contados en materia de libertad y que podría caer preso por muchas razones podría finalmente si no logra hacer un chanchullo querer inmolarse en el palacio como lo hizo Salvador Allende o quizás esté pensando que él podría accionar tal cual está accionando Nicolás Maduro en Venezuela Daniel Ortega en Nicaragua o hacer la misma jugada que usó Evo Morales y ya todos sabemos cómo terminó el Indio de Bolivia los dominicanos reitero tenemos que tomar las cosas con calma estar atento pero con calma agitar el país no es bueno en este momento porque sectores militares que están comprometidos con la corrupción y con el gobierno serían capaces de cualquier cosa y eso no puede permitirse porque daría al traste no solamente con la democracia sino con un genocidio en nuestra nación el día de hoy vamos a seguir nosotros aportando información en la medida que se vayan dando simple y llanamente hemos querido venir esta mañana para poder compartir con ustedes un poco de lo sucedido hay mucha información que hay que colectar hay mucha información que tenemos que compartir con ustedes pero tenemos que organizarla para nosotros tampoco no servir de caldo de cultivo y comenzar a crear más desasosiego y nerviosismo que el que tienen los dominicanos de allá tiempo de calma tiempo de observación tiempo de tranquilidad pero tiempo también de defender el honor de la bandera el honor del escudo el honor del himno y sobre todo la democracia que la quieren conculcar un grupo de sabandijas que acompañan al peor presidente de América que es Danilo Medina Sánchez la patria está en juego es verdad pero también está en juego la vida porque esta gente como están acorralados son capaces de acabar con todo aunque ellos también se vayan al cementerio muchas gracias y ya nos veremos en el transcurso de este día un saludo y ya nos veremos y ya nos veremos